muy buenas a todos bienvenido a otro vídeo más de este canal inmundo con cosas de poca relevancia vamos a hacer la comparativa hoy de samsung j7 neo contra el motorola g7 power a ver qué tal a ver por qué hacemos esta comparativa porque tenemos estos dos terminales para hacerlo pantalla amoled y ps pantalla de 5.5 5.7 aunque fíjense en que más contenido no fíjense en que la pantalla más grande este tiene not que lo van a poder ver si hacemos esto este tiene no sabemos que es pero bueno a ver vamos a ir por acá vamos a cerrar todo y vamos a cerrar todo ahí no hay más nada conectado se lo que me van a quedar las notificaciones los dos tienen 2 gigas de memoria interna uno pesa 170 gramos el samsung y el otro 149 gramos hay diferencia en el tiempo obviamente estamos hablando de un teléfono del año 2017 2019 más o menos córner gorila grass 3 el moto g7 play este no sabemos qué demonios tiene pantalla por el aspecto es 720 pero por el aspecto tiene este es el plus digamos no la densidad de píxeles en el samsung es 267 mientras que en el otro 294 lo que se toma de aspecto que el porcentaje no llega al 70% este el moto g7 el moto g7 el samsung j7 mientras que el moto g7 llega al 77.3 no android 9 8.1 no se sabe si este va a actualizar sería un milagro pero bueno es nada con 632 un enado 132 con un adreno 506 mientras que por este lado con el samsung tenemos un exynon 78 70 no es mal procesador no funciona mal pero tienen los dos tienen un tema los 2 gigas de almacenamiento de ram almacenamiento 32 y este samsung 16 y se nota muchísimo también estamos hablando de años distintos pero no importa qué más este trae una adreno 506 una mali de 830 mp1 no sé cuánto así que todos se pueden ampliar con memorias este un terabyte 256 gigas igual 256 una barra basada pero vale no importa cámara de foto una por cada uno los dos de 13 cambian los sensores obviamente la verdad en el uso cotidiano andan bien los dos vamos a ver redes sociales vamos a ver redes sociales y vamos a entrar a twitter la diferencia de pantalla se nota no sé si en vivo en con el vídeo se nota pero se nota mucho vamos para acá redes sociales redes sociales instagram qué más ahora vamos a ver si el tema del brillo cómo está esto está casi al palo y este de más o menos pero no es que ninguno de los de está uno al mil y el otro bueno qué más facebook que tan pesado tiki tiki twitter ya lo abrimos link que link la red menos entendida del mundo hay diferencia hay diferencia en procesos y hay dos igual hay dos años de diferencia qué más vamos a abrir algo de google listo vamos a abrir algo más youtube ahí casi el Samsung un poco más rápido igual fíjense en la relación de aspecto lo que es la pantalla parecería mucho más grande esta pantalla, sin embargo no lo es más chica notificaciones ya no hemos tiempo ¿qué más? a ver algún juego a ver Netflix, vamos a abrir Netflix vamos a ver vamos a ver vamos a ver si consigo Spotify vamos a ver es ínfima la diferencia la verdad es ínfima la diferencia por lo menos en velocidad de procesador fíjense que es casi nula al tener 2 GB de RAM los procesadores son más o menos lo mismo tal vez ganás un poco con el almacenamiento neto de tener 32 pero 16 si se llama más rápido tendrías que usar la tarjeta mucho más rápido que el de igual por ser un terminal de año mediado de 2017 anda más que bien siendo gama de entrada este también muy buen celular pero del 2019 con las cosas que trae ya arranca con Android 9 y va a pasar a Android 10 esto va a pasar a la posteridad en algún momento pasó de Android 7 pasó a Android 8.1 se habla que puede ser que llegue la actualización de Android 9 a el Samsung J7 Neo así que no sé vamos a ver qué tal los dos son de materiales plasticosos el dofon fíjense en que el estilo son parecidos medio medio plástico pero cumplen su función que es teléfono de laburo o sea no estar ahí que pasa que no pasa es de cristal no son de laburo se usan para laburar los sacan fundas sin fundas fíjense en que esto está sin fundas y tiene su uso ya ya tiene más de 6 meses de uso y se usa para laburar o sea no estamos ahí cuidándolo venerándolo no se usa para laburar así que anda y anda bastante bien yo no y después la actualización de 8.1 estabilizó bastante la versión 7 tenía bastantes problemas bastantes problemas pero con la versión 8.1 de Android joya espectacular así que bueno vamos dejando por acá espero que la comparativa te sirva juego la verdad no le ponemos porque son terminales como para salir del paso ¿no? y los juegos no son su fuerte fíjense en las cámaras velocidad de apertura de cámara está acá y ya abrieron a ver bueno justo acá no tenemos mucha cosa para no sé si se puede ver algo tiqui 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 bueno ahora sí nos vamos yendo pasen por bandagui.com sus sitios de tecnología amigo denle a la campanita suscríbanse al canal dale like a este video deja tu comentario y nos vemos en otro momento largo y de prosperidad y que el destino no lo sacas tiqui 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 tiqui